Bueno, en el caso de la masacre de Trujillo, la Fiscalía 17 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos en el mes de enero, llama a juicio a Henry Loaiza Ceballos, alias el Araclan o Foraica, por aproximadamente 46 crímenes entre ejecuciones extrajudiciales u homicidios agravados por secuestro y por detención, desaparición forzada de personas. En relación con la masacre, la Fiscalía hace un análisis que nos parece muy importante presentar, recogiendo ya la tradición dicha por la Corte Interamericana en algunos de los fallos y retomado por la Sala Penal de la Corte en el proceso de revisión de los fallos absolutorios a favor de los militares y los narcotraficantes paramilitares en el año 91 en relación con esa cesación o absolución de su responsabilidad. La Fiscalía determina que hay una organización criminal conformada por el cartel del Norte del Valle entre más o menos el año 87, 88 y años que va hasta el año 94 y que actúa en ese territorio con la complacencia o con la colaboración de miembros de la Fuerza Pública, Ejército y Policía y omisiones de autoridades civiles en esta región. Toma en consideración el hecho de ser crímenes de lesa humanidad por la forma en que se cometieron, es decir, en forma sistemática, reiterada, permanente, en ese lapso de tiempo. Y determina que estos son crímenes de lesa humanidad y que tienen un carácter imprescriptible, lo cual nos parece de una gran importancia. Determina en el llamamiento a juicio que adjudica responsabilidad penal cuando aparece prueba directa de su responsabilidad en los mismos hechos, sea por informes de inteligencia, en este caso del mismo Ejército, de la Policía y del CTI y de la Fiscalía, en donde se determina la existencia de la estructura criminal. Las confesiones de autores del hecho, porque pertenecían a la estructura criminal y confesaron ante las autoridades su participación en los mismos casos como los de Jesús María Gómez o el caso de Pablo Cano, que era uno de los jefes de la organización criminal que se encargaba de las ejecuciones y de realizar todos estos hechos. En ese sentido, lo llama por 46 crímenes y le precluye de la misma forma por 42 por cuanto estos hechos son adjudicables o a miembros del Ejército o a miembros de la Policía o a grupos particulares de otros grupos criminales o simplemente fueron hechos que sucedieron en circunstancias que no tenían nada que ver con la masacre de Trujillo ni con las actividades de la organización criminal que dirigía Henry Loaiza. En ese sentido, próximamente vamos a juicio, el cual se realizará en la ciudad de Buga. Es importante plantear además que el señor Henry Loaiza renunció a su defensa técnica y planteó acogerse a sentencia anticipada argumentando que esto lo hacía para satisfacer las peticiones que hacía la Comisión y la Corte Interamericana del Padre Javier Giraldo, el Cineb, la Monja Maritze Trigos y el colectivo de abogados y en particular Eduardo Carreño en representación de las víctimas. Esto fue denegado por parte de la Fiscalía porque se hace una petición extemporánea, es decir, fuera de tiempo. Esto se tenía que haber hecho antes de cerrarse la investigación y proferirse esta resolución de acusación de tal forma que es posible que en el juicio él se acoja a sentencia anticipada por estos hechos y después esperaríamos a que se dicte la correspondiente sentencia. Es muy importante igualmente recoger el planteamiento hecho por la Fiscalía en el sentido de que hay plena prueba de la responsabilidad de Henry Loaiza en hechos anteriores y por los cuales ya fue condenado específicamente en el caso del homicidio previa a tortura de Daniel Arcila Cardona quien también participó en los hechos confesó en los hechos y reconoció haber sido soldado informante del Ejército y a su vez haber colaborado con la estructura criminal de Henry Loaiza Ceballos. Recordemos que él es una de las personas que ayuda a reconocer presuntos guerrilleros y pobladores de la región de Trujillo específicamente en la Sonora que después ve cómo se realizan las torturas ve cómo con motosierras y con cuchillos y con machetes descuartizan a las personas y después él lleva esos cadáveres y los ayuda a arrojar al río Cauca es decir, por esos hechos fue condenado y eso nos parece de la mayor importancia dejando claro que hay plena prueba de la responsabilidad de Henry Loaiza Ceballos en estos crímenes tal como se confirma en esta condena en el tribunal de Tuluá Nosotros consideramos que esto tiene efectos concretos en relación con la responsabilidad de Diego León Montoya el otro narcotraficante que hoy está extraditado en los Estados Unidos y condenado allá por varios delitos que igualmente tiene que responder por estos hechos e igualmente próximamente viene la calificación que se tiene que hacer por este llamamiento a juicio en relación con el teniente Berrío de la policía que era el encargado de la vigilancia del casco urbano del municipio de Trujillo y del mayor Urueña que dirigía las operaciones de carácter militar contra presuntos miembros del ELN que habían atacado al ejército en unos hechos anteriores y que como consecuencia de los mismos se producen cerca de 7 víctimas de la fuerza pública en esta confrontación eso lo desarrollaremos próximamente en el llamamiento a juicio que hagan contra estas personas miembros de la fuerza pública Bueno, los familiares en la reunión que se hizo la semana pasada ven con buen agrado el hecho que se avance un paso más en la administración de justicia después de cerca de 21 años de realizados estos hechos consideran que esto tiene y debe tener repercusiones en los pronunciamientos que se vayan a hacer respecto de reparación administrativa en la acción social y respecto del próximo informe que tendrá que rendir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA respecto al caso de la masacre de Trujillo en la acción social del próximo informe y en el próximo informe de la Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana